Burkina Faso y Mali pronto se unirán en una federación. Al menos esa es la propuesta del primer ministro de Burkina Faso, de visita en Bamako esta semana. Podemos formar una federación flexible que vaya viento en popa y respete las aspiraciones de los demás en casa. Un proyecto para unir a dos países que son similares. Burkina Faso y Mali se enfrentan a la violencia yihadista y están dirigidos por gobiernos de transición surgidos de un golpe militar. Ambos también han exigido recientemente la salida de los soldados franceses de sus territorios. Mali se acerca a Rusia y en particular al grupo paramilitar Wagner, acusado de abusos regularmente por parte de Occidente. Estamos dispuestos a compartir nuestra experiencia, nuestras ideas y enriquecernos con las ideas y experiencias de los demás, especialmente de nuestros hermanos con los que tenemos el mismo objetivo. Un objetivo común, contener la espiral de violencia que apareció en Mali hace una década, que desde entonces se ha extendido más allá de sus fronteras en la región del Sahel. Una federación ya se formó en 1959 entre Mali, Senegal y Sudán. Se disolvió un año después en el momento de la independencia. ¡Gracias!